Hace 127 años, un grupo de peruanos e inmigrantes emprendedores, conscientes de lo que la empresa podía hacer por el Perú, decidieron impulsar el crecimiento y defenderla, defendiendo así su futuro y el del país. Cámara de Comercio de ICA, desde 1892, haciendo del Perú una gran empresa. La Cámara de Comercio en ICA tiene más o menos 127 años de la fundación. Se fundó el 15 de diciembre de 1892. De ahí en adelante, la Cámara ha ido promoviendo muchas actividades, gracias a la voz de la Cámara de Comercio de ICA, que agremió a pequeños, medianos y grandes empresarios de la región. Se han logrado carreteras, cauces de río, desarrollo para las ciudades, inclusive hasta se han hecho propuestas al poder legislativo para leyes en favor de las actividades que tenemos en la región. La Cámara de Comercio de ICA es el gremio empresarial más representativo de la región, donde confluyen gran cantidad de empresarios. Su finalidad es que las empresas crezcan, por eso promueve el desarrollo de la libre empresa, defendiendo sus derechos e intereses, facilita oportunidades de negocios y brinda servicios especializados, así como ayuda a mejorar su competitividad. La Cámara de Comercio de ICA es una asociación en junio de lunes, donde participan todas las empresas comerciales que tenemos en la región, que sea agrícola, de cualquier grupo, hoteles, restaurantes, empresas pequeñas, medianas, micro. Lo que trata la Cámara es de poder juntar a todo empresariado y ver las necesidades regionales para poder hacer propuestas al gobierno central. Además, cuenta con una amplia red de asociados, que sin lugar a duda la convierten en una de las instituciones con mayor trascendencia en crecimiento de la región, así como el principal referente de la empresa peruana, tanto para el sector público como el privado. Bueno, la misión es ser una institución líder, promover entre sus asociados una cultura de innovación, competitividad y empresarial. El objetivo es defender y promover las actividades empresariales en la región y formar la asociatividad de las empresas. Asumir las metas del país como propias es parte de la responsabilidad de la Cámara de Comercio de ICA, pero su principal compromiso es con los empresarios de la región y con sus asociados, ayudándolos a su crecimiento para asegurar el desarrollo de la región. Porque eso es lo que significa representar al empresariado peruano, trabajar por un futuro mejor para todos. Cámara de Comercio de ICA, centrando el progreso.